Señor Roberto Ojeda, esperemos que lo acompañe la señal para poder tener la entrevista completa, ¿no? Claro, crucemos los dedos. Señor Roberto Ojeda, lo escuchamos. Gracias, Marcelo, chicos. Bueno, nos encontramos aquí sobre la avenida Armenia en el 3100, lamentablemente con el robo nuestro de cada día. Hace instantes nada más, pasadas las 8 de la mañana, personal de la comisaría Quinta, aquí del barrio Quinta Ferré, recibe un llamado en el cual se denunciaba el ingreso de algunos malvivientes aquí a este local de ropa mayorista, que se muestra a mis espaldas, aquí ubicado sobre lo que es avenida Ardenia. Perdón, Roberto, ¿esto se produjo ya con el local abierto? Es decir, con gente en el lugar. No, 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 el local estaba cerrado, el local estaba cerrado al público, la policía toma conocimiento alrededor de las 8 y 10 de la mañana acerca de esta situación. Rápidamente se dirigieron al lugar, en este momento están el personal, los efectivos policiales de la comisaría Quinta entrevistándose con el encargado de este local de ropa mayorista y verificando por dónde pudieron haber ingresado. Lo que podemos decir, que es a modo de adelanto que tenemos ya como información, es que sería un robo ya consumado. Así que estamos esperando para ver si podemos dialogar con el encargado, con las autoridades policiales, para que por lo menos de récord nos puedan contar qué fue lo que se llevaron finalmente. Llaman mucho la atención, sobre todo por el lugar de la ciudad. Si podemos mirar un poco, es un lugar que está, aparte de las dos cámaras que están en el ingreso al local, también hay cámaras de seguridad que apuntan hacia la avenida. Por lo tanto, bastaría con verificar el contenido audiovisual que tienen las cámaras para verificar por dónde o en qué momento pudieron ingresar. En este momento se están retirando los efectivos policiales de un lugar. Vamos a ver si podemos charlar. Continúa todavía un agente en el interior. Es decir que, Roberto, cuando vinieron las personas del local, se encontraron con esto ya robado. Exactamente. Entonces, esto se pudo haber producido entre el 31 primero o en la madrugada de hoy, ¿no? Exactamente. Teniendo en cuenta que el local recién hoy vuelve otra vez a su actividad comercial. Por lo tanto, para no continuar con las concepturas, vamos a ver si podemos dialogar con las autoridades o bien también con algún efectivo policial que nos pueda clarificar esta situación. Pero a esta hora de la mañana lo que sí podemos decir es que han entrado a robar en este local de ropa. El robo fue consumado y en este momento se está realizando el stock de lo perdido, ¿no? Lo que fue sustraído de este local comercial. Reitero, llama la atención sobre todo por el lugar. Si bien se sabe que avenida Armenia a esta altura, sobre todo, no es una zona muy segura. De hecho, es a esta altura justamente donde suelen ocurrir arrebatos pasó también la rotura de cristales de los automóviles para sustraer cosas de los interiores. Pero es la primera vez que por lo menos veo que ingresan a un local, sobre todo por la cantidad de cámaras que hay en este sitio. Y porque a muy pocos metros de donde está este local, Marches y Chicos, hay un local, un boliche nocturno. Por lo tanto, se estima que ha habido durante todo este fin de semana de Año Nuevo, ha habido movimiento en las zonas en horas de la noche. Sí, llamativo todo. Primero y principal de que no se encuentre secuelas del robo, o sea, nada violentado al menos a simple vista. Bueno, por lo que pudimos ver al llegar es que los efectivos policiales estaban verificando en la zona posterior, la parte tercera del negocio. Quizás habrá sido por allí que ingresaron estos individuos a cometer el robo. Porque lo que podemos ver a simple vista acá, no vemos la reja violentada, tampoco ninguna rotura de cristales. Por lo tanto, se estima que el ingreso fue por la parte posterior. Bueno, vamos a esperar a ver, primero y principal, ver más detalles, precisiones, y por el otro lado, bueno, ver el saldo de lo que se robó, ¿no? Sí, 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 justamente por eso. Esto acaba de suceder. A ver, esto, por lo pronto, sería ropa. Uno considera que dinero no había. Y teniendo en cuenta el fin de semana, quizás alguna caja chica, quizás de esas que tienen por ahí el cambio para los clientes, pero en su mayoría aquí solo hay ropa, quizás algún elemento informático, alguna computadora, pero son solamente con gesturas. Ya vamos a estar dialogando con las autoridades aquí, o con algún... A ver, vamos a ver si podemos dialogar en breve con el encargado. Claro, ¿y hoy abrían al público o están en...? Sí, 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 sí. Ajá. Hoy vinieron para... Hoy vinieron con la atención de atender al público. Está, pero se encuentran con el tema. Está cerrado por toda esta situación, pero ya al ser una jornada laborable, ya la idea era atender al público. En este momento, no... Está cerrado. Y sí. Me acaban de preguntar aquí en la calle, pero aparentemente el local estaría cerrado para verificar y hacer el stop de lo que le han llevado. Gracias, Roberto. Hasta luego. Hasta luego. Bueno, y sigue llegando la gente, ¿no? Que aparentemente venía como para hacer las compras del día, ¿no? Hablando de Robo, déjame que te lea este mensaje, mira. Nuevamente, bueno, nos decía Feliz Año Nuevo, nuevamente la inseguridad sigue azotando la zona del barrio Jardín Botánico. Ajá. Dice, la avenida Medrano y sus alrededores, barrio La Olla, Cerante, etcétera. Dice, el jueves pasado, cruzando el semáforo de Medrano, antes de llegar a la entrada del Jardín Botánico, con la moto en marcha, dos motochorros me sustrajeron mi cartera gris con herramientas de mi moto. Cédula azul, fotocopia de factura de la moto, tarjeta naranja, etcétera. Medicamento de uso personal. Dice que no se puede circular por esa avenida. Es lamentable que sigan ocurriendo hechos de inseguridad. Y nos recuerda, lo contamos hace, creo que dos meses atrás, incluso pusimos el video de a la enfermera que le habían robado la moto en esta zona. Incluso estaba individualizado la persona que cometió el robo, alias...